Hola amigos, el día de hoy vamos a solucionar un problema que tengo desde incluso antes de que compara mi moto Se trata acerca de este casco Este casco es un LS2 320 Stinger Lo compré incluso antes de comprar mi moto Entonces para mí es un objeto que tiene un valor sentimental un poco grande Porque realmente este fue como el primer aditamento que compré respecto al mundo del motociclismo Si me explico, fue como el primer acercamiento que tuve con un objeto tangible hacia esto Entonces pues le guardo un cabello especial a este casco Pero tengo un problema con él Y es que la mica está durísima Es muy complicada de abrir No sé por qué sea tan dura No sé si el problema es la mica O sea, el mecanismo este que tiene el casco para poder abrir o cerrarlo Estuve así como medio viéndolo hace tiempo Y en esta parte de aquí tiene como un resorte que creo que es el que está fallando La verdad es de que no estoy seguro y no he tenido tiempo de componerlo Pero bueno, ese es el primer problema El otro problema es que este casco tiene sus lentes incluidos o su visera de sol Pero no me gusta tanto porque no alcanza a cubrir completamente hasta la parte de abajo Entonces cuando vas andando en la moto tu casco no lo traes así Lo traes como un poquito más hacia abajo Eso que provoca Que la parte de arriba de tus ojos estén viendo a través de estos Pero la parte de abajo te entra toda la luz Y entonces es bastante incómodo Bueno, a mí no me gusta cómo funciona esto Después, como con estos otros cascos Pues intento utilizar lentes de sol El problema es como lo mencioné en el video de los loop earplugs Este casco por dentro está más estrecho que estos de acá Entonces incluso para poder meter las patitas de los lentes aquí Es bastante complicado y es un poco incómodo también La solución que vamos a hacer entonces es que Hace unos días estuve buscando en internet una mica color humo para este casco Encontré varias en Amazon, en el mercado libre y todo Pero llamé a Motocity, Motocity en universidad Y es el lugar donde más barato la conseguí El problema era que no la tenía en existencia en la tienda Entonces me contestó un chavo que se llamaba Antonio Súper buena onda y me dijo ¿Sabes qué? Tienes que depositarme en la mitad para hacer el pedido Y cuando esté te avisamos y ya vienes por ella, ¿no? Entonces me acaba de avisar que ya está Y vamos a ir a cambiarle la visera Por una color humo a mi primer casco de motocicleta Entonces pues también el de este chavo Antonio Le comenté de este problema de que está muy duro para abrir Y me dijo que podíamos revisarlo también allá Entonces tengo altas expectativas de esta visita a la tienda Jamás he ido a esta tienda Entonces voy a ver si me dan chance de grabar un poco Para ver qué productos tienen y todo esto Preguntar si tienen alguna oferta del buen fin Para si alguien quiere comprar algo Pues también puede aprovechar, ¿no? Entonces, sin más que nada Pues vamos, ¿no? Bien, ya estamos en la tienda de Motor City en Universidad Es esta que está aquí atrás Estamos esperando a que salgan unos clientes Porque les están poniendo un intercomunicador en su casco Y compraron chamarras, un montón de cosas Entonces nos va a tardar un poquito para que Nos puedan avisar y ayudar a cambiar la mica y todo esto Entonces nada más estamos esperando eso Y pues ya, hay que ver qué pasa Es lo que te decía que está súper duro, no sé por qué pasa ¿Tú eres Eduardo? ¿Eh? ¿Tú eres Eduardo? No, mi compañero descansó Ah, bueno Entonces le dije a este Eduardo Que estaba súper duro el mecanismo para abrir esa mica ¿Desde que lo compraste? Y desde siempre estaba así Pero fíjate que como fue el primer casco que compré La verdad es que es que casi este ya no lo uso Utilizo uno como el que se acaba de llevar el chavo El caber A ver, es un casco muy bueno Sí, pero pues siempre tuve ese inconveniente con esto Entonces si pudieras ayudarme a ver si es la mica O el mecanismo del casco o que sea Pues mira, ahorita que cambiamos la mica Se puede comprobar si fue, si en efecto Es algún defecto de la mica que tenga alguna rebaba O el mecanismo haya salido de rato Vale Entonces Bueno, bueno, bueno Sí se atora un poco todavía Pero menos que con la transparente otra, ¿no? Ajá ¿Pero si quieres que sea como el mecanismo del casco? Puede ser, sí Que ya presente un poco de desgaste De hecho se puede ver aquí Es normal que la mica se talle con el mecanismo Ajá Entonces eso luego es lo que presenta el desgaste en el mecanismo Yo como menos seleccioné para eso ¿Qué es? Algo que se puede poner sería un poco de grasa Un poquito de batería Para que resuelva un poco más fácil la mica Entiendo ¿Pero si te das cuenta? Sí, ya se te hace menos, ¿no? Ajá Órale, sí puede Se ve súper bien, ¿no? Sí, le da otra vista totalmente De hecho, nada más déjame levantar aquí un ladito Para que veas cómo cambia totalmente ya la vista del casco Sí, ya se ve súper bien Nos pasó un 50% de descuento en artículos seleccionados Incluye lo que es chamarra, guantes, casco sin ningún problema También nos acaba de llegar una nueva marca de guantes A un muy buen precio Tanto para dama y caballero E igual, si estaban pensando en adquirir botas deportivas Tenemos la mejor opción que son las cuotas Alpinestars SMX Plus Con un súper descuento Te quedan 6,688 Sí, claro Ok Bien, entonces Gracias, Daniel No hay de qué, los esperamos por aquí en tienda Bien, amigos Ya estamos arriba de la moto Y como ven Ya traigo la mica nueva Quiero hacer esto así como un poquito Una serie de impresiones rápidas Acerca de Pues Esta mica obscura LS2 La primera es que me gusta un montón Cómo se ve puesta Se ve el casco renovado Se ve como un poco más agresivo Y yo me siento No sé Hasta como con más privacidad De que no sepan qué estoy viendo ¿Sí me explico? Te protege súper bien del sol No te oscurece así demasiado el camino Me siento como si trajera Mis lentes de sol puestos Y pues nada Estoy bastante satisfecho con la compra Pues el chavo súper buena onda Al final Resultó que no era con el que había estado hablando El otro chavo No se llamaba Antonio Se llamaba Eduardo No sé qué nombre les dije antes Este no recuerdo cómo se llamaba Pero dijo que era el famoso chino Entonces si alguien lo conoce Pues que nos ponga acá abajo ¿Cuál es su nombre verdadero? ¿No? Porque no recuerdo Súper buena onda Me ayudó a colocarlo Me dijo que Probablemente lo que pasa con el casco Y que se hace Y hace que se atoren las micas Es que esté desgastado el mecanismo De este lado O de este lado de acá Entonces me dijo que intentara Ponerle un poquito de vaselina O de grasa Para ver si mejoraba un poco Pues como la fricción que existe ¿No? Por ahora estoy súper feliz Con mi casquito Y en cada lugar en donde puedo verme reflejado Estoy intentando verme Para ver qué tal se ve Espero que ustedes me puedan ver bien Como les comentaba Con este casco No tenía la chance De ponerme lentes de sol Porque estaba muy justo En la parte de adentro Pero con esta mica La verdad es que mejoró muchísimo Como les comentaba El principal contra Que le veo a esta mica Es que No tiene el mecanismo Para poder instalarle los pinlocks Los pinlocks Tiene como unos tornillitos De este lado Y de este otro lado Que es donde se atora Por la parte de adentro El pinlock Y esta mica Desafortunadamente No los trae Entonces cuando Pues vea que va a ser Un día nublado O lluvioso Pues seguramente Tendré que poner La mica transparente Que tenía antes Que esa sí trae pinlock Que rico se siente El aire Me dieron ganas De soltarme Con las dos manos Pero Todavía no soy tan experto En manejar Sin manos la moto Y me da Un poco de miedo Entonces así Vamos viendo A ver Ah no es tan difícil Que rico es manejar moto La tarde La tarde está perfecta Como para manejar En moto Está No hace frío No hace calor Pero Es como la temperatura Perfecta Para poder Salir con tu moto Y sentir el aire De la ciudad Yo creo que vamos a dar Por terminado El video Por aquí Y ya les estaré Trayendo más cosas Próximamente Pero mientras Pues es todo Por el video de hoy Nos veremos La próxima vez Fíjense Y hasta la próxima Bye bye Chau 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 Gracias.